vamos a empezar nuestro segundo motivo volteamos y hacemos tres puntos altos 2 y 3 así volteamos porque aquí ya va a empezar el segundo y hacemos 5 cadenas y nuevamente 4 puntos altos 2 3 y 4 1 2 cadenas y sujetamos a la tela 1 2 3 y sujetamos a la tela con un punto alto así ahí empieza nuestro segundo motivo volteamos y hacemos tres puntos altos así dos cadenas y pegamos pero en este punto dos cadenas en este punto ya ven que en la esquina hicimos cuatro puntos de dos aquí solamente vamos a hacer tres y de hecho no lo vamos a pegar ahí vamos a pegarlo directamente adentro que sería 1 y 2 y hacemos 1 2 y nuevamente dos puntos altos 1 y 2 2 puntos altos así tendremos estos seis puntitos y pegamos recuerden no pegamos esta parte de aquí tomamos hilo y lo pegamos con un punto alto con un punto alto para cerrar avanzamos con tres puntos y pegamos así y volteamos y en este espacio vamos a hacer un aumento que va a ser en el punto que sigue ahí vamos a hacer dos puntos para tener tres así así tres puntos nos van a salir hacemos 1 2 3 cadenas y estos dos puntos los hacemos normales 1 y 2 y tres cadenas nuevamente y tres cadenas nuevamente y dos puntos dentro de este primero y uno más en el puntito que sigue así 1 2 3 cadenas y pegamos 1 2 3 cadenas y pegamos nuevamente 1 2 cadenas y pegamos cuatro puntos altos 2 3 y 4 2 cadenas y pegamos a la tela 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hasta aquí tendremos esto miren así vamos a voltear 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 cadenas y pegamos 1 2 3 cadenas y pegamos y en esta parte también haremos un aumento es decir nos van a salir 4 puntos 1 2 y aquí hacemos 2 puntos en el mismo punto de abajo y aquí haremos 1 2 3 4 puntos para que no se nos jale tanto y un punto alto y un segundo punto alto 1 2 3 4 y hacemos los dos aumentos en el primero y un segundo punto alto 1 2 3 4 y hacemos los dos aumentos en el primero 1 1 y 2 2 y empezamos con un punto y dos y empezamos con un punto y dos no lo cerramos porque recuerden que pegamos así un punto alto en este lado y aquí si lo cerramos completo 1 2 3 y nuevamente pegamos un punto alto y tenemos esto y tenemos esto volteamos y nuevamente aquí vamos a hacer un aumento nos tienen que salir 5 en esta parte son 3 son 3 y 2 puntos en el primero 1 2 y 2 ahora nuevamente haremos 1 2 3 4 y pegamos un punto 2 y un punto 1 2 3 4 y 2 puntos en el primero 1 1 y 2 y 2 y 1 2 2 y 3 así miren 3 cadenas y pegamos un punto alto 2 cadenas y pegamos 2 cadenas y pegamos 4 puntos altos 1 2 1 2 2 3 y 4 2 cadenas y pegamos 1 2 3 y pegamos 2 cadenas y pegamos 1 2 3 y pegamos 2 cadenas y pegamos 1 2 3 y pegamos 2 cadenas 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 5 puntos sobre este lado empezamos con 3 4 puntos dos cadenas y un punto 2 y un punto 2 y un punto 2 y pegamos 2 no aquí son 33 cadenas perdón y pegamos y aquí sí vamos a hacer estos 5 puntos normales los 5 puntos son los que vamos a estar trabajando sin hacer aumento hacemos los 5 puntos 3 4 y 5 así tendremos esto ahora haremos 1 2 3 4 y pegamos y dentro del espacio vamos a hacer 1 2 3 4 5 y pegamos ya vamos a empezar a formar la flor 1 2 3 4 y hacemos los 5 puntos que están aquí 1 1 y el número 5 que no lo vamos a cerrar porque pegamos con esta parte pegamos aquí un punto alto y con 3 cadenas subimos y pegamos así miren tendremos esto vamos a voltear y empezamos con igual no aquí ya vamos a empezar a hacer una disminución pero va a ser sobre este lado entonces vamos a hacer 4 puntos 3 puntos 1 que no lo cerramos que es 1 2 y el otro no lo cerramos 1 2 hasta tener los 3 puntos y empezamos con 1 2 3 4 puntos y pegamos y dentro del espacio haremos 9 puntos 9 puntos 1 aquí y 1 aquí son 11 11 puntos altos trabajaremos aquí 3 4 4 5 6 7 8 9 10 y 11 el que pegamos aquí así miren tendremos 4 cadenas 1 2 3 4 y pegamos pero no lo cerramos 1 el segundo así y cerramos en 3 1 punto alto 2 puntos altos 3 1 punto alto así miren en esta parte tendremos esto 3 cadenas 2 puntos y pegamos 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 1 punto alto y pegamos dos puntos y pegamos dos puntos y cuatro puntos altos en este espacio 2 y 4 así dos cadenas y pegamos 1 2 3 y pegamos así miren hasta aquí vamos a tener esto necesitamos solo plancharlo para que pueda no se jale tanto volteamos y haremos tres puntos altos 2 y 3 2 cadenas y un punto alto 2 cadenas y un punto alto 2 y un punto 2 y un punto 2 y un punto 2 y un punto y empezamos aquí con 3 cadenas y pegamos 1 y 2 puntos que cerramos y pegamos 2 puntos 3 pero el tercero no lo vamos a cerrar completo y el cuarto y lo cerramos nuevamente hacemos 1 2 3 4 y vamos a pegar en el punto y de separación una cadena un punto alto una cadena un punto alto y una cadena un punto alto y una cadena esto lo voy a realizar en todos los puntos hasta llegar hasta aquí voy a avanzar así miren y seguimos con 1 2 3 4 cadenas y pegamos 1 y 2 un punto más 1 2 y cerramos y un punto alto y un punto alto 2 puntos altos bueno aquí no vamos a cerrar porque lo vamos a pegar con un punto alto así 1 2 3 cadenas y un punto alto así volteamos y esta va a ser nuestra vuelta final empezamos con un punto que no cerramos y un segundo así 1 2 3 4 y pegamos vamos a hacer un punto alto y un punto alto dentro del puntito que hicimos o de la cadena un punto alto uno en la cadena un punto y uno en la cadena esto lo voy a hacer hasta llegar aquí y tendremos esto pero recuerden no avanzamos porque aquí mismo vamos a hacer los pétalos una cadena y un medio punto y a partir de aquí vamos a hacer medio punto medio punto en todo esta vuelta hasta aquí voy a hacer medio punto y les muestro así miren volteamos nuevamente y esta ya va a ser la puntada final son dos cadenas 1 2 y tres puntos altos 2 cadenas y pegamos con medio punto 1 2 y 1 2 y 3 2 cadenas y medio punto 1 1 2 3 puntos altos había dicho creo que 3 cadenas no son 3 puntos altos 2 cadenas y pegamos 2 2 y 3 y 3 y 3 2 y 3 2 cadenas 2 cadenas pegamos 2 cadenas pegamos y 1 2 y 3 y cerramos con 2 cadenas y pegamos medio punto entonces a partir de aquí hacemos lo mismo 1 2 3 4 y pegamos pero recuerden aquí vamos a hacer un punto no cerrándolo un segundo y cruzamos los dos y un punto alto más 3 cadenas y pegamos 2 cadenas y pegamos aquí es donde ya nos empiezan a salir los cuadritos que son donde vamos a seguir trabajando para hacer otra flor 2 y pegamos 2 y pegamos 2 y pegamos 2 y pegamos 4 puntos altos 4 puntos altos 3 y 4 2 cadenas y pegamos aquí ya para avanzar a nuestro tercer motivo y miren lo que vamos a tener aquí va a ser solo una flor aquí dos flores porque es la esquina y aquí siempre es diferente pero aquí solamente nos salió una flor solo falta que le planchemos y ya se ve muy bien entonces espero que les haya gustado la verdad que aunque es un poquito grande la punta pero es fácil de realizar porque no es muy complicado y me pueden dejar sus sugerencias sus comentarios y por favor no se olviden de recomendar mi canal y de darle un like